Bienvenido a otro video más de Finanzas Personales México y Navas. Comenzamos. En este canal hablamos de resúmenes de libros de finanzas personales, crecimiento personal y persuasión. Si te gustan estos temas, síguenos. Los 9 hábitos de la gente feliz. Este es un libro para personas que están dispuestas a tomar acción en sus vidas. No es un libro para leer y ponerse a flotar en el mundo de los pensamientos felices. La pregunta es, ¿estás listo o lista para tomar acción? ¿Estás preparado para tomar las riendas de tu vida? O por el contrario, prefieres seguir leyendo falsos libros de autoayuda que te prometen el cielo sin moverte del sofá y vivir una vida mediocre. La decisión es tuya. El diccionario define la palabra felicidad como un estado de ánimo en que una persona se siente plenamente satisfecha por disfrutar de lo que desea o de algo bueno. La felicidad puede no estar todo el tiempo, pero cuanto más tiempo se quede con nosotros, mejor. Estos hábitos van a realizar un cambio en tu propia vida y una transformación, sin duda. Comenzamos. Hábito 1. Socializar sin buscar aprobación. El humorista Bill Cosby dijo, No conozco el secreto del éxito, pero el secreto del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo. La aprobación es algo muy normal. Es el objetivo de mucha gente. Nos han enseñado desde siempre su importancia. Al relacionarse con otras personas para conseguir un bienestar subjetivo y social, es importante saber todo lo que el otro sabe. La interacción social es algo imprescindible para alcanzar ese bienestar subjetivo. Pero, si necesitas la aprobación de los demás, debes saber que no estás en el camino correcto rumbo a la felicidad. Tal aprobación atribuye a los demás la responsabilidad de cómo te sientes y esto debería estar siempre a tu cargo. No debes tener miedo a decir no. Tampoco intentes ser demasiado correcto socialmente. Evita darle muchas vueltas a alguna conversación del pasado. No pidas permiso para todo. No te preocupes demasiado por tu imagen. Evita comprar algo que no te gusta, solo porque los vendedores insisten. No cambies tu postura en una conversación para que la otra persona no se enfade contigo. Pensar en exceso, es decir, es otra característica que no se debe seguir. Si no, estarás buscando la aprobación colocando la responsabilidad de tu felicidad en otras manos. Hábito 2. Tener un fuerte control interno y amarse a uno mismo. Las personas felices se quieren, se aman por encima de cualquier cosa, aunque parezca egoísta. No amarse puede causar problemas mentales y físicos, e incluso llevarte a la muerte. Quiérete y ámate con todas tus fuerzas y no dependerás de la aprobación de nadie. Para llegar a la verdadera felicidad. Algunos hábitos son importantes para que desarrollemos el amor por nosotros mismos. Otros nos pueden llevar a la depresión y traen dificultades para sentirnos bien. No creas en lo que otros dicen de ti. No creas que puedes hacer cualquier cosa. No te creas la víctima y no te conviertas en una. En compensación, otros hábitos son fundamentales para alcanzar la real felicidad. Ten responsabilidad de lo que sientes. Actúa para hacer lo que quieres y haz algo que nunca hayas hecho antes. Estas costumbres son fundamentales para que el hábito de la felicidad forme parte de tu vida. Hábito 3. Aceptar nuestras circunstancias persiguiendo lo que queremos. Para Pablo Picasso, la inspiración existe pero tiene que encontrarte trabajando. Es necesario distinguir el conformismo de la aceptación. Se produce la conformidad cuando no toleras una situación, no importa cuál sea. En esos momentos nos cerramos en nosotros mismos y procedemos a no actuar y estancarnos. Pero lo ideal es tener en cuenta que no podemos cambiar algunas situaciones. No creer en cambios hace que nos conformemos con el estado actual de las cosas. A largo plazo, esto nos lleva a más frustraciones. Aceptarse no es algo fácil. Al revisar los valores, si no te quejas y prestas atención a las situaciones de la vida, podrás tener más posibilidades de aceptación y comprenderás quién eres de verdad. Tener claro tus objetivos y vivir las experiencias que solamente tú quieras vivir es fundamental para seguir. Hábito 4. Vivir el presente. Igor Strambisky dijo, No vivo ni en el pasado ni en el futuro. Estoy afirmando en el presente. No puedo saber lo que traerá consigo el día de mañana. Puedo tan solo atenerme a lo que hoy es para mí una certeza. Este hábito es la base para todo lo demás. Realizamos muchos trabajos y tenemos muchos recuerdos en toda nuestra vida. Estar en el presente no es tan fácil como parece. Es duro no estar preso en el pasado o en el futuro. Cuando no estamos en el presente, perdemos más de lo que queremos. Aunque tengas el noviazgo de tus sueños o estés en el empleo que siempre quisiste, si no estás en el presente, no serás feliz. Concéntrate en el ahora. Piensa en ti. Intenta no estar corriendo todo el tiempo. Hábito 5. Hacer cosas que nos asusten y cosas que deseamos. Asumir riesgos es fundamental para conseguir la felicidad. Pues cuanto mayor es el riesgo, mayor será la conquista. Los riesgos nos traen mucho estrés. Existen dos tipos. El eustrés y el distrés. El primero nos permite adaptarnos a los cambios. Nos ayuda a reaccionar ante los problemas y peligros que aparecen en la vida. Es como un mecanismo que nos incentiva a luchar contra algo a lo que nos enfrentamos hasta que lo dominamos. Es un estrés que nos permite crecer. Exponernos a situaciones temidas nos ayuda a ser mejores en cualquier situación en diferentes ámbitos. El riesgo nos trae este estrés positivo que nos lleva hacia adelante. Para conseguirlo es importante intentar hacer una cosa que temes al menos una vez a la semana, como mínimo. Y no se te olvide premiarte cuando lo hagas. Actúa como si ya fueras lo que quieres ser. Las personas felices aprenden del fracaso. Sobre todo de los peores fracasos. Pues saben que cuando nos enfrentamos a dificultades para lograr algo, aprendemos muchas cosas. Si no actúas de la misma manera ante los fracasos, no aprendes adecuadamente. La clave es sacar de todo fracaso un importante aprendizaje. Los fracasos y los éxitos son lo mismo. Un resultado de nuestro trabajo. Uno es malo, el otro es bueno. Pero el aprendizaje es constante en ambos. Hábito 7. Descansar correctamente. Lo dijo el filósofo Friedrich Nietzsche. El que no tiene dos terceras partes de su jornada por sí mismo es un esclavo. Sea lo que sea, político, comerciante, funcionario o erudicto. Nadie está produciendo 24 horas al día. Descansar es algo muy importante. Pues durante el sueño profundo restauramos físicamente nuestro cuerpo. En la fase REM disfrutamos el descanso necesario del sistema cognitivo. Es un momento para aprender para estar en el presente y planificar acciones o planes que has trabajado durante algún tiempo. Necesitas aprender a desconectarte del mundo. No puedes estar ocupado todo el tiempo de tu vida. En algunas horas del día debes alejarte de los aparatos electrónicos para no agotarte y tener tiempo para ser feliz. Hábito 8. Alimentarnos y ejercitarnos de forma equilibrada. Lubin Fulbach, filósofo alemán, dijo que Somos lo que comemos. El hábito de cuidar del cuerpo es fundamental. No podemos olvidarlo nunca. La alimentación y los ejercicios son clave para la felicidad completa. No nos referimos al deporte de alto rendimiento, sino evitar el sedentarismo. Actualmente existe una gran concienciación por parte de los nutricionistas sobre la importancia de las comidas saludables. La gente feliz sabe la importancia que tiene su dieta y la necesidad de realizar ejercicios para que su salud mejore. Las ensaladas, las verduras y las frutas deben estar en nuestra vida tanto como el gimnasio. Cuida tu cuerpo y tu mente, también se verán beneficiados. Hábito 9. Mantener una postura corporal y respiración correctas. El gran luchador y actor Bruce Lee dijo Debes ser capaz de hacer todos tus movimientos con una cadencia natural si es necesario. Puedes estar seguro. La postura que tienes es fundamental para vivir la vida de otra manera. Cuando no es la adecuada, estás castigando tu cuerpo. Tu postura también demuestra a las otras personas si estás feliz o se encarga la vida de una manera negativa. Si tu lenguaje corporal es triste, estarás triste. El inconsciente lee el lenguaje corporal para comprender de qué manera nos sentimos. El cuerpo influye en la mente, incluso en la manera de actuar, andar y vivir. Cuida tu postura. Para cuando lleguen las dudas. La frase de Miguel Unamuno es fundamental para el momento en que tengamos preguntas que no sabemos responder. Es débil porque no ha dudado bastante y ha querido llegar a conclusiones. Este libro nos enseña que la práctica de los nueve hábitos te puede tornar una persona feliz. Las conclusiones están basadas en estudios científicos donde se analizaron perfiles de cientos de personas felices. Si te surgen dudas, intenta responderlas. Solo la práctica te permitirá llegar lejos. El autor tiene la capacidad de enseñarnos de manera sencilla y práctica que podemos seguir el ejemplo de la gente feliz para salir de los días de tristeza. Nueve hábitos transformarán tu vida. Se trata de un manual práctico que nos enseña a trabajar la real felicidad para que puedas estar presente en nuestra vida. Debes tener en cuenta que solo tú eres el responsable de cambiar de vida. La felicidad ya está ahí. Sigue los nueve hábitos y verás la verdadera transformación que tu vida merece. Te habló Leonardo Cubillán de Finanzas Personales, México y Más. Bye, bye.